El Consejo Deliberante aprobó este miércoles la nueva Ordenanza Fiscal Impositiva, OFI, para el año 2019, con modificatorias al proyecto original que había bajado del Departamento Ejecutivo. Entre los puntos más salientes, la nueva OFI proyecta un aumento en las tasas por categorías según la evaluación fiscal de cada inmueble. De esta forma, las propiedades incluidas en la categoría A, B y C, evaluadas entre 250.000 y 1 millón de pesos, tendrán un incremento del 36% de sus tasas. Las incluidas en la categoría D, E, F y G, cuya evaluación va de 1 millón a 3 millones de pesos, pagarán un incremento del 38% y las categorías H, Y y J, evaluadas entre 3 y más de 10 millones de pesos, tendrán un aumento del 40% en sus tasas urbanas. También se determinó la eliminación de los aranceles a los jardines maternales municipales y la alícuota que se preveía cobrar a la venta de los combustibles. En cuanto a la tasa a la hectárea, esta tendrá un aumento aproximado del 48%. Como apartado, se rechazó la reducción completa de la tasa de construcción, que quedó en un 50%. La sesión comenzó pasadas las 11, pero inmediatamente se realizó una comisión informativa, herramienta prevista en el reglamento interno del cuerpo, donde se analizaron las últimas modificaciones que habían ingresado a la mañana en el proyecto inicial, ya que había sido modificado previamente en dos oportunidades, basándose en una iniciativa que había elaborado el bloque de concejales Cambiemos Pro. En concreto, una vez reiniciado el debate en la sala, el oficialismo, en la voz del concejal Diego López Rodríguez, fundamentó y explicó los puntos más salientes del proyecto que ya contaba con la firma de varios bloques. Se resolvió establecer una serie de topes fijos que vendrían a ser un piso y un techo de aumento para cada categoría con respecto al año pasado, al 2018. Y en ese criterio se establece que las categorías A, B, C, no pueden sufrir un aumento mayor del 36% con respecto a la ordenanza fiscal impositiva 2018, pero tampoco menor a ese 36%. Con respecto a las categorías de E, E, F, G, que son aquellas categorías que tienen una evaluación fiscal un poco más alta, y atendiendo a la equidad y a la capacidad contributiva del propietario o del poseedor o el tenedor de ese sujeto responsable de abonarlo, sujeto pasivo, se estableció un porcentaje del 38% como piso y techo. Es decir, que en relación al año pasado, sus tasas municipales en el total de la factura, al final cuando se suman todas las distintas tasas, el aumento va a rondar en un 38%. Y para las categorías H, I, J, que son categorías que incluyen a las partidas inmobiliarias de mayor valor fiscal, el aumento va a ser de un 40% lineal. El Edil agradeció también a sus pares de la oposición por el rápido tratamiento que hicieron al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo. Y destacó los acuerdos logrados pese a ser un año electoral. Desde el bloque Compromiso y Trabajo por Recochea, Jorge Martínez cuestionó el trato que recibieron por parte de algunos funcionarios, incluso del propio intendente, y aseguró que el proyecto que finalmente se aprobó carecía de rigor científico en las fórmulas de cálculo. Por supuesto que siempre no va a haber un acuerdo general, pero la política siempre está en estas decisiones, siempre va a estar y esperemos que esté. La buena política, la discusión es siempre con respeto, que es lo que nos merecemos todos. Por ahí no hemos recibido el trato con algunos funcionarios, algunas manifestaciones que ha hecho el señor intendente en la radio, donde trata de payasos algunos concejales. También en la mala política este último tiempo, la circulación de distintos videos, memes, que nos puede afectar a compañeros y nos puede afectar a todos. La verdad que esa política, la mala política, no nos sirve a nadie. Sí, es cierto, la fiscal llegó muy tarde, no tarde, muy tarde. Hace apenas 30 días que llegó y hemos estado, cada uno con sus tiempos, lo hemos estado trabajando, discutiendo, sí diciendo que haya tenido elogios. Creo que la gran mayoría, no digo la totalidad de los concejales presentes, nos hace mucho ruido esto de las nuevas categorías, la verdad que no nos cierra, no hay ningún criterio científico o algún criterio objetivo que nos diga, bueno, esta es la mejor opción. Creo que la mejor opción era mantener las categorías por zonas como estaba establecido. Lo que sí implicaba era actualizar esas categorías por zonas, cosa que no ha hecho el departamento ejecutivo y lo debiera haber hecho porque ya se sabía de hace tiempo el tema de la recategorización que iba a realizar la provincia de Buenos Aires. Desde Cambiemos Fe, Hernán Trigo presentó el proyecto elaborado por su bloque junto con el interbloque Cambiemos, que preveía aumentos de tasas en dos etapas, uno del 20% y otro del 18% en el segundo semestre del año. Tenía su lógica para, considerando que era un dinero que, como ese dinero todavía no estaba afectado a la recomposición salarial, iba a ser necesario para el municipio tal vez más adelante y también de considerar que el resto de los vecinos que abonan la tasa también iban a tener tal vez recompuesta su situación salarial al momento en el que tuviesen que pagar el aumento de las tasas a tarifa llena. En ese sentido, como repito, se tomó la base de la OFI del 2018, tomando como parámetro de que ningún vecino abone más del 38%, del 20% en un primer tramo y del 38% de lo que abonó en las facturas de tasa de diciembre de 2018. Se hicieron los cálculos pertinentes, eso llevó a que las cuentas dieran como nosotros calculábamos y poner un límite que no llegase a exceder de esos montos. Entonces, para ser un número burdo, pero quien pagaba mil pesos en diciembre del 2018 va a pagar mil 200 hasta junio y mil 380 a partir de julio a diciembre. Finalmente, poco antes de las 14, se realizó la votación nominal del nuevo proyecto que contó con la afirmativa de 12 concejales y la negativa de 8. A partir de ahora, y una vez que se concrete la asamblea de mayores contribuyentes, el Ejecutivo deberá, con esta base, rearmar el presupuesto para el año 2019 y volver a enviarlo al Consejo para su análisis. 6 por la negativa y 6 por la positiva. Quiero rechazar el proyecto.